Hola, soy Sonic, un erizo azul con un poder inconmensurable. He sobrevivido durante más de 500 días en un mundo donde Sonic.exe ha tomado el control y está mandando discípulos y lacayos a diferentes partes del mundo para acabar con toda vida que pueda encontrarse. Mi objetivo va a ser evitar que esto se convierta en un apocalipsis de .exes y enfrentarme a todos los discípulos de Sonic.exe hasta poder enfrentarme finalmente a él para acabar con esto de una vez por todas. Actualmente somos 3.570.000 suscriptores, sabéis que cada 50.000 nuevos suscriptores se publica automáticamente un nuevo vídeo sobreviviendo 100 días así que no sé qué estáis esperando para dejar vuestro like, suscribiros al canal, activar la campanita y poner en los comentarios a qué otras cosas os gustaría que sobreviviera 100 días en Minecraft Hardcore. Dicho esto, os pido que me acompañéis una vez más a esta aventura, nuevas transformaciones, nuevos personajes y sobre todo nuevos enemigos con los que acabar antes de ir directamente a por Sonic.exe. y cuento con vuestro apoyo. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Vamos, 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 Tails, es justamente por aquí Parece ser que ya no estamos llegando Fíjate, es verdad Bien, muy bien ¿Qué son? Son como demonios, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, parecen demonios Ya está haciendo de la suya Sonic.exe, Tails Acabemos con ese antes de que sea capaz de alzar la vista ¡Vola de energía! ¡Ya! Vamos, adelante ¡Directamente por él, directamente por él, Tails! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con esos, Tails! ¡Cuidado con esos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aguanta, Tails! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tails, sal de ahí, sal de ahí! ¡Oh, maldita sea! ¡Pero cómo son tantos! ¡Honda de energía! ¡No! ¿Qué han hecho? ¡Tíos, vale, Tails! ¡Cuidado, son muchos, son muchos! ¡Sonic! ¡Ayuda! ¡Sal de ahí, Tails! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡No, maldita sea! ¡Sal de ahí, Tails! ¡Disco destructor! ¡Chu! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que yo los... ¡Vale! ¡Viene, aguanta, aguanta, Tails! ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás? ¡Tails, maldita sea! ¡Estoy en la casa! ¡Maldita sea! ¡Están siendo todos destruidos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Tails, sal de ahí! ¡Chu! ¡Vamos! ¡Dejad a mi amigo en paz! ¡Malditos, chu! ¡Malditos demonios! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Aguanta, Tails, aguanta! ¡Ah! ¡Chu! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Son demasiados! ¡Chu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Morid, malditos, morid! ¡Chu! 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 ¡Vamos! ¡Maldito demonio! ¡Prepárate! ¡Porque aquí llega tu fin! ¡Disco destructor! ¡Chu! 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 ¡Vamos! ¡Hecho! ¡He acabado con todos finalmente! ¡Tails! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me han... Me han hecho bastante daño, Sonic Vale, aguanta, escúchame, mira Ahí adelante parece que hay una casa bastante tranquila Donde puedes descansar, ¿vale? Pero antes tenemos que prepararnos Recarga toda la energía que puedas Y prepárate Porque ahí esos demonios Vamos a atacarles sin bolas de energía, ¿vale? Vale ¡A puño limpio, Tails! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que poder empezar, Tails! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Chu! ¡Malditos demonios! ¿De dónde saldrán estos? ¡Tiene toda pinta de que es este lugar donde está el secuaz de Sonic.exe! ¡Uno de los últimos ya! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ya! ¡Ya quedó el último! Vale, hecho Tails, adelante, entra Vamos a cuidar de ti para que descanses un poco y que reposes Esas heridas no tienen muy buena pinta Los siguientes días estuve cuidando de Tails todo lo que pude para ver si mejoraba Pero en vista de que sus heridas no iban a ningún sitio Decidió quedarse ahí descansando y reposando mientras yo seguía con la aventura Ya que tenía el poder necesario y el poder suficiente para encarar cualquier monstruo que se nos acercara Tails, descansa, amigo Recupérate todo lo que puedas Yo me encargaré de todos estos demonios del camino No os voy a dar opción ni chance ¡A que acabéis con Tails ni con nadie de aquí! ¡Chu! Vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Queréis probar el verdadero poder de Sonic 2? Vamos, venid aquí, oh, maldita sea Mi aura se ha vuelto oscura Seguro que es por lo de Tails Tengo que empezar a controlar un poco mi poder oscuro No querré transformarme en Dark Sonic otra vez Vale, vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, maldito ¡Echa! ¡Ah! ¡Echa! Vale, he acabado con ellos ¡Uh, el camino sigue plagado! Pues lo haré con todo mi poder ¡Puñetazo a puñetazo! ¡Chu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chu! ¡Chu! ¡Vamos, chu! ¡Ah! ¡Chu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chu! ¡Malditos, malditos! ¡Fuera de aquí! Voy a liberar este pueblo Esta ciudad sin ningún tipo de dudas De todos sus demonios Y del secuaz de Sonic.exe que esté en ella ¡Vamos, morid, malditos! ¡Tails está en problemas por vuestra culpa! ¡Tails está en peligro por vuestra maldita culpa! ¡Y no pienso perdonaros absolutamente nada! ¡Ah! ¡Ah! Vale Hecho Parece ser que llegaban hasta esta casa de aquí Y por ahí sigue el camino ¿Y esta casa? ¿Qué diablos es esta casa? ¡Ugh! ¿Quién diablos vive aquí? Eh... ¿Hay cerdos? ¿Hay... ¿Esta casa parece que hay alguien? Mmm... No me fío mucho Voy a tener cuidado Voy a prepararme cargando toda mi fuerza Y todo mi poder Y allá voy ¡Eh... ¡Sí! ¡Alto ahí! ¿Quién diablos eres? ¿Qué? ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Otro no! ¡No! ¿Por qué me lanzas huevos yo? Tranquila, tranquila He venido para ayudar ¿Qué diablos? ¿Por qué me lanzas huevos? ¡Fuera, bicho! ¿Pero cómo que fuera? ¡Otra vez tú no! ¡Fuera de aquí! ¿Cómo que otra vez yo? Si es la primera vez que nos vemos ¡No, no, no! Tú no, por favor Pero si es la primera vez que nos vemos ¿Qué diablos dices? Tú has matado a todos Todos los que estaban aquí Los has matado tú ¡Aaah! Claro, sí, por supuesto Yo me he encargado de todos ellos Estoy tratando de salvar esta ciudad ¡No! Tú has matado a todos los del pueblo ¡Eh! No, claro que no ¡Sí! No he sido yo Han sido esos demonios ¡Maldita sea! Si yo he venido a salvaros de los demonios ¿Estás tonta? ¿Seguro? Por supuesto Por cierto Yo soy Sonic ¿Tú quién eres? Mi nombre no te incumbe Vale, vale Ya entiendo Pero bueno Tranquila, no te preocupes He venido para ayudarte Si quieres Puedes ponerme al día Sobre lo que ha pasado en la ciudad Contarme Porque soy consciente De que todos estos demonios Tienen un jefe Y ese jefe Es al que quiero llegar Para acabar con él Vale Te lo contaré todo Muchas gracias Los siguientes días Tikal se dedicó a contarme Todo lo que había estado Aconteciendo en esta bella Era un conjunto de pequeñas ciudades Que estaban todas juntas Y que vivían en paz Hasta que uno de los secuaces Más fuertes de Sonic.exe Armado con un arma Que ella llama Rubí Fantasma Llegó y trajo muchos demonios Para acabar con todos ellos Mi misión ahora Es tratar de salvarla a ella Y a todas las ciudades Que están en peligro Vale Tikal Ha llegado el momento de salir Como entenderás He tenido que liberar Todo mi poder Y como ves Es un poder limpio Puro Y con el que voy a poder acabar Con cualquiera que se interponga En nuestro camino Como todos los demonios Que están viniendo Así que Mantente alejada Tikal Yo me encargo de esto ¿Vale? Vale Me subiré a este árbol Vola de energía Cha Vamos Venid aquí malditos Cha Vamos vamos Malditos demonios Cha Vale aguanta Tikal Aguanta 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 Vale Hecho Esos han caído Espera Me voy a encargar de estos Tikal Me voy a encargar de estos Ahí está Adiós malditos Cha Por detrás Yo me encargo Yo me encargo Tranquila Tikal aguanta Disco destructor Cha Vamos Cha Vale Hecho Tikal ¿Por dónde se va la ciudad? Necesito que me guíes un poco Yo no soy solo Vale Es por aquí ¿Por dónde? Justamente por aquí Vale Por aquí Tikal tienes una orientación malísima Es al lado contrario Lo siento Menos mal que he visto el camino de piedra Si tengo que confiar en ti como guía Va a ir la cosa muy mal Es que estoy muy nerviosa Tengo mucho miedo En fin Tikal tú no te preocupes Y quédate atrás Yo me encargo de esto Disco Destructor Cha Vale ya voy Venid aquí malditos Venid aquí Cha Vale 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 Aguanta Tikal aguanta Aguanta yo me encargo de ellos Onda de energía Cha Que miedo Vale Ahí están Morid malditos Vamos 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 Cha Ahí te tengo hecho Vale Y aquí queda uno Vale Tikal no te preocupes Voy a hacer un escudo protector Ven Pégate a mi Tikal Voy No te preocupes Vale Espera Necesito un poco más de energía Vale aguanta 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 Vale No funciona No me sale Da igual Aléjate aléjate Yo me encargo Disco destructor Hecho Sigue vivo Increíble Es bastante fuerte Aguantan mucho Tikal Vale Quédate detrás de mi Aún quedan unos pocos Voy a encargarme de ellos En combate cuerpo a cuerpo Vale vamos Vamos venir aquí malditos Cha Tú también Tú también Tú también Cha Vale Tikal Hecho Uf que tal Como estas Te encuentras bien Si estoy muy bien Gracias a ti Vale por aquí parece ser Que sigue el camino Aunque no parece nada fácil ¿Crees que nos llevará Unos cuantos días Cruzarlo? Es lo más probable Esta ciudad es muy grande Y hay mucha vegetación Entiendo Pues guíame por aquí por favor Y no te pierdas esta vez Cualquier enemigo que aparezca Yo me encargaré de él Con mi poder de Super Sonic Los siguientes días Me dediqué a recorrer Con Tikal Todo el bosque Iluminando con mi aura Y con todo mi poder La verdad es que era Bastante angosto Y bastante profundo Pero finalmente Logramos llegar a un sitio Bastante bastante interesante Tikal ¿Qué diablos es esto? ¿Qué es esta cueva? Esta Esta cueva Es un atajo Curioso vale Pues aléjate Yo voy a encargarme De abrir esas puertas Que llevan tanto tiempo Sin abrirse Allá voy Bola De energía Ocha Vale Boquete abierto Tikal O sea que por ahí Hay un pequeño atajo ¿No? Voy a confiar en ti Vamos Directamente por allá Uf Parece bastante Bastante peligroso ¿No? Parece un poco Un poco fácil Perderse por aquí ¿No Tikal? Si ten mucho cuidado Que es un laberinto Por aquí tampoco Vale 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 Tú también Ten cuidado Vale quizá por aquí Vale Izquierda Derecha Voy a seguir estas antochas De resto Tikal Tú sigue esas de ahí ¿Vale? Vale A ver por aquí nada Por aquí tampoco Y No Tikal Esto no lleva a ningún sitio Esta cueva más que un atajo Parece No parece de gran utilidad Deberíamos salir Por aquí Sonic ¿Es por ahí? Sí Vale a ver Bajamos ¿Qué diablos? Vale vale Por aquí hay escaleras Es posible que Estará por aquí el atajo ¿No? Sí es por aquí Es por aquí Vale a ver Bajemos Por aquí solo Solo hay lava Y más cosas Vale fíjate por aquí Tikal Si subimos Hay un cofre ¿Qué diablos hay en este cofre? Oh mi diamantito Materiales de minería Solo me has traído aquí A por el diamante Tikal Sí es que es muy necesario Es importante Sin diamante No puedes entrar En fin Tikal Salgamos de la cueva Te espero Voy a salir yo directamente volando Y tú lo que tardes Porque no me voy a parar Ahora a esperarte A ver Hemos entrado por ahí Por ahí Por ahí Madre mía Ya hasta me estoy perdiendo Tikal Me estoy perdiendo Y me estoy poniendo nervioso No me gusta esto Tikal Voy a abrir directamente Un boquete Ya está Voy a salir de mi forma Porque si no No salimos nunca de aquí Ahí está Vale Estoy fuera O sea que esto Al final de atajo No tenía nada Tikal Era solamente Para tu maldito diamantito Sí Era para el diamante Es que si no No podemos entrar En fin Ya entiendo Pues anda guíame Por aquí parece ser Que sigue el camino ¿no? Sí es por aquí Vale pues vamos allá Vale venga avancemos Tikal Es por aquí Es por aquí Pero Te digo una cosa Yo no voy a guiarte más ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque Tengo mucho miedo Y es muy peligroso Bueno la verdad es que casi que lo agradezco Yo solo tengo que seguir este camino Y ya llego ¿no? Sí es por ahí No te preocupes Por cierto Toma el diamante Sin él no podrás entrar Vale Vale muchas gracias La verdad Uy era necesario y todo Pensaba que era solo capricho tuyo Muchas gracias Tikal Entonces yo salgo de aquí Vuelo todo recto Y ya está ¿no? Exacto No tiene perdido Vale pues muchas gracias por tu ayuda Tikal Espero que estés muy bien Y cuida de tu casa Ya no habrá más demonios por ahí Y bueno si ves a mi compañero Tails Un zorro amarillo con dos colas También está un poco descuidado Cuídale un poco Porque es una fantástica persona Os haréis grandes amigos Vale si lo encuentro lo cuidaré Adelante Tikal Mucho fuerte Nos vemos Gracias Los siguientes días me dediqué a atravesar todo el campo que era necesario La verdad es que fueron unos cuantos días volando todo recto Pero Tikal tenía toda la razón del mundo Y acabé llegando finalmente a la ciudad Ah y finalmente he perdido prácticamente todo el poder de super Pero bueno por suerte aún tengo parte del mío para poder Oh dios mío Más demonios Y más demonios sin ninguna duda Tengo que acabar con ellos Cha Vamos venid aquí Cha 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 Venid aquí malditos Cha No voy a destruir el puerto Al menos esta zona del puerto no Ven aquí ven aquí Aléjate aléjate Ahora sí Ahora estás en mi punto de mira Hola de energía Cha 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 Vale He hecho uno menos Y avanzamos A ver que diablos Por aquí Por aquí no Por el puerto Madre mía está todo lleno Está todo completamente lleno Maldita sea Vale Por aquí no quedarán supervivientes Así que voy a tomar la carta blanca para destruirlo todo si es necesario Vamos venid Acercaos a mí Acercaos a mí Aquí Aquí os quería Probad Mi Escudo Oscuro Cha Vamos Atrás todos Atrás todos Y ahora disco destructor Cha Vale Hecho Acabad con todo esto Morid malditos Morid Vamos 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 Cha 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 Ha 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 Hecho Otro menos Y Madre mía Por aquí sigue el camino Vale tiene pinta de que por aquí hay unos supervivientes Pero voy a tener que seguir Ha Cha Morid malditos Tengo que seguir todo el camino Tengo que llegar al final de todo este asunto Maldita sea Cha Tengo que encontrar ese maldito secuaz de Sonic.exe Que sigue causando el terror en el mundo Vale Por las casas de la playa parece que no hay gran cosa Por aquí parece que tampoco A ver A ver A ver A ver Por aquí Cha Maldito Bestia Ven aquí Ah Malditos pero cuantos hay Vale por aquí hay mas Por aquí hay mas Vale Tiene pinta de que por aquí estarán los ultimos Vamos 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 Ah Vale aquí Aquí es donde yo justo os queria Bola De Energía Cha Y ahora preparados para la onda de energía máxima Cha No Ahí esta Solo queda uno de los tres Y vas a morir Y vas a morir ahora Hecho Vale voy He gastado bastante energía La verdad es que me vendría muy bien descansar un poco Y buscar supervivientes en las casas que quedan Los siguientes días estuve investigando toda la ciudad Los rastros que habían quedado de ella y todas las ruinas y por desgracia no encontré ningún superviviente Hasta que finalmente me dio por investigar el camino que conducía a una pequeña mansión y ahí Vale he estado investigando toda la maldita ciudad la costa absolutamente todos los bosques y no he encontrado nada pero en esta pequeña mansión me ha parecido escuchar ruidos así que tengo que estar preparado para lo que sea poder listo poder preparado y sea quien sea quien haya ahí va a salir Y por supuesto que va a salir y voy a acabar con él Así que Allá Voy ¿Qué? Oh Eh, hola ¿Dónde te crees que vas? Eh, oh ¿Quién diablo seré este? Hola Hola Eh, no Primero ¿Quién eres tú? Ya, eh, bueno Yo soy Sonic He venido a salvar esta ciudad y un poco todo esto porque sé que hay un discípulo de Sonic.exe liándola bastante ¿Tú quién diablo serés? Oh Has venido a salvarlo Yo me llamo Charmy Oh, hola Charmy Eres una pequeña abeja Vale, bueno Puede ser bastante útil Sí Tu misión periférica Y además de que eres pequeñito quizá los enemigos no puedan detectarte del todo ¿no? Por eso imagino que te habrás estado ocultando Claro, me he ocultado en esta mansión y esperando a ver si aparecía alguien como tú Y has aparecido, menos mal, gracias a Dios Por supuesto Charmy Con este increíble poder yo me voy a encargar de acabar con todos esos demonios que están rondando la ciudad Y con el discípulo de Sonic.exe Debe ser de los últimos ya Y una vez acabé con todos Acabaré con esa bestia Porque Charmy Imagino que esta sería una ciudad Y un conjunto y grupo de casas bastante alegre Y finalmente solo quedas tú con vida ¿no? Sí La verdad es que este lugar era muy pacífico Nunca habíamos tenido problemas ni guerras Y ahora ha pasado esto Pero es lo que tiene Sonic.exe En fin Charmy yo por suerte he logrado salvar a Tikal No sé si la conoces Estaba como al otro lado cruzando el mar La he logrado salvar Y bueno Y ahora vengo para salvarte a ti y algún otro superviviente Si queda por aquí Entiendo Sí la conozco He hablado muchas veces con ella Es muy buena persona Vale pues Charmy Quiero que me enseñes todos los secretos de lo que es la ciudad De lo que es esa mansión tan grande de ahí arriba Donde probablemente esté el discípulo Y que me cuentes todo lo que sabes ¿vale? Vale yo te contaré todo lo que tú quieras Vale vamos allá Te necesito Los siguientes días Charmy se dedicó a enseñarme lo que era toda la zona Los frondosos bosques y donde se escondía el discípulo de Sonic.exe Había que cruzar toda la montaña y subir hasta la más alta mansión para acabar con él Y ese iba a ser nuestro cometido Vale ha llegado el momento Charmy Charmy tranquilo Te has ido directamente a por ellos Vale Charmy Charmy aguanta vale vale Madre mía y esa fuerza Vale vale Te vamos a gastar la fuerza Charmy Soy pequeño pero soy matón Si si ya veo vale 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 Dale Charmy dale 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 Vale Uff toda la subida es realmente complicada vamos Voy a liberar yo también toda mi fuerza Charmy Vamos 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 Ahí ahí vamos Vale vamos Char, Char Venid aquí malditos Char Vale Charmy hay que encargarse de todos estos Yo me encargo yo me encargo por aquí Vale Dios mío El castillo el castillo tiene trampas eh Menos mal que puedes volar y yo también Vamos vamos Char Vale A ver por aquí Vale cuidado hay que seguir hay que seguir Charmy hay que seguir vamos A puño limpio De hecho voy a romper el Voy a romper esto para que no puedan cruzar Charmy Vale Adiós malditos Cha A ver como cruzáis ahora Cha Vamos directamente a la mansión Vamos 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 Charmy Podremos hacerlo juntos Cha 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 Vamos 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 Nos encargaremos de todos estos Y si alguno se queda rezagado Como tú que te he visto No te creas que no te he visto Muere Cha Vale Charmy el puente está destruido No pueden cruzar Tú y yo que podemos volar Vamos Cha Vale Aquí lo tienes Encárgate del Charmy Golpéale a muerte Vamos 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 Vale por aquí Aquí hay Charmy Aquí hay aquí hay Bien hecho Charmy Tienes bastante fuerza eh Me gusta mucho Cha Vale encarguémonos de este Vale bien sigamos subiendo Cuidado Vale vale arriba hay más Charmy Arriba hay más Voy a necesitar tu ayuda Charmy Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Voy a romper todo esto Cha A ver en que casa os refugiáis ahora Malditos Cha Vamos 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 Tenemos que seguir luchando Dándolo todo Cha Alubia para adentro Vamos 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 Dale Charmy Dale Charmy Los tenemos Ahora me voy a encargar de todos estos Que no entre ninguno Cha Cuidado Charmy Cha Malditos Cha Bien hecho Charmy Has aguantado muy bien Vamos Vale Madre mía vale 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 Avancemos Charmy Avancemos por aquí dentro Cha 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 Vale Uff Está siendo bastante complicado eh Charmy Pero lo estamos haciendo muy pero que muy bien Tenemos que seguir avanzando Hasta llegar al discípulo de Sonic.exe ¿Estás conmigo? Estoy contigo amigo Pues vamos allá Los siguientes días Charmy y yo Nos dedicamos a acabar con todas las bestias Que se les iban a cercar Por supuesto Éramos bastante fuertes Los mentes del viaje Lo ponían con nosotros Y todo el poder que teníamos Hasta que finalmente Vale Charmy ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hemos destruido prácticamente todo Y estamos aquí A solo un paso de la mansión definitiva Estoy un poco herido Y cansado Pero dispuesto a luchar No te preocupes Charmy Seguro que podemos con el siguiente Este parece el último rival Antes del discípulo de Sonic.exe Así que Vamos juntos Charmy Acabemos con él Vamos Vale Charmy Charmy ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No puede ser No Tú maldito ¿Qué le has hecho? A mi No A mi amigo A mi abeja ¿Qué le has hecho? La luna brilla mucho La luna brilla demasiado La luna La luna Este poder Es Es un poder diferente Es un poder Medio oscuro Medio No sé No sé Estoy Estoy muy enfadado Y estoy enfadado Contigo Char Has matado a Charmy Maldito Y no voy a permitir No Fuera todos Fuera todos De aquí Voy a acabar con todos vosotros Char Habéis acabado con Charmy Habéis matado a mi amigo Estoy harto Harto de todo esto De tener que sufrir tanto De tener que enfrentarme A tantas bestias ¿Dónde está Ese discípulo de Sonic.exe? ¿Dónde diablos te has metido? Porque voy Directamente a por ti Chau Vais a caer todos Os vais a quedar sin castillo En este preciso instante Chau Adiós malditos demonios Chau Y ahora Voy a por ti discípulo Pienso acabar contigo Los siguientes días Me dediqué a destruir por completo la torre Y acabar con todos los demonios Que podían quedar Queriendo proteger a su amo Luego me encargué del pobre Charmy De darle El verdadero funeral Que se merecía Y de que por supuesto Descansara en paz Descansa en paz Charmy Viejo amigo Fuiste El mejor compañero Que he podido tener En este tiempo Por desgracia Estoy acostumbrado A las perdidas Solo espero que al menos Tikal y Tails Estén bien Que se hayan encontrado El uno al otro Y que hayan podido cuidarse El uno del otro Tails con su nuevo poder De Firetales Estoy convencido De que lo hará Ahora yo Tengo que encargarme Tengo que acabar Con el que ha originado Todo esto Tengo que ir directamente A matar a esa bestia Y no voy a perdonarle nada Porque por su culpa Charmy ha muerto Por su culpa Y por la de su jefe Han muerto muchos amigos Amy que es la chica La que más En fin Tengo que hacerlo Voy a hacerlo Aquí estás Bien Así que tú Eres el que ha estado Haciendo estragos Contra mi ejército Efectivamente Y tú Te has encargado De acabar Con la vida De mis amigos Has servido A Sonic.exe Como se puede ser Tan ruin y mezquino Lo siento Pero Son negocios Maldita rata Pienso acabar contigo Aquí y ahora Tú Acabar conmigo Por favor Ninguna duda Voy a hacerlo Prepárate ¿Cómo te llamas Maldita escoria? Antes de acabar contigo Quiero saber El nombre de los discípulos Mi nombre es Infinite Así que Prepárate Estoy listo Totalmente listo Para acabar contigo Infinite Ok Muere Chao Pero aquí Maldito Chao ¿Dónde vas? ¿Por qué huyes? Ven aquí Yo Huir Golpearte Chao Ven aquí Chao Chao Vamos Ven aquí Maldito Chao Mientras la luz de la luna brille Mi poder de lobo Nunca terminará Chao Dios Buen poder el que tienes Pero no se puede comparar Al de Sonic Globo Disco destructor Chao Vamos Lucha disco Lucha disco Vamos Aguanta Acabo con él Vamos Toma más Fuerza disco Chao Vamos Dios Se me ha originado una explosión demasiado grande e infinit Tienes que acabar con eso Ola de energía Chao Vamos Explosión Ahora Chao Ven aquí maldito Chao No puedes pararme con esos ataques tan débiles Ven aquí maldito Chao Lucha Limpio Inútil Vamos Lucha Vamos Vamos Quiero verte liberar tu poder ¿Acaso no eres No soy suficiente? Vamos Ven aquí maldito Eres demasiado débil Aunque tú Formas un poco extraña Sobró comerlo Disco destructor Chao Chao Ven aquí maldito Chao Pienso golpearte Y no parar nunca Adelante Chao Puedo pararlo Puedo pararlo Eso y todo Ven aquí maldito Vamos Chao Libera tu poder Demuestra de lo que eres capaz Porque no vas a poder conmigo maldito Chao Buen disparo de luna Justo La que más fuerza y energía Me da Bola de energía Chao Ven aquí maldito Pienso golpearte Chao Ven aquí Chao Vamos ¿Qué pasa? Físicamente no puedes hacer nada ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué son los de un maldito lobo? No puedes con los golpes de un Sonic lobo No puedes con los golpes de un mutante Chao Interesante Interesante Chao ¿Sientes como te debilitas Infinite? ¿Lo sientes? ¿Y tú sientes esto? Chao No es nada para mí No es nada para un lobo Chao Vamos baja de ahí Sal maldito Ven aquí Lucha Puño a puño Cuerpo a cuerpo Chao Chao Eres un espejínio muy interesante Vamos Chao Lucha Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Chao Vale Ha llegado el momento De demostrarte de lo que soy capaz Infinite Aquí En lo alto Junto al poder que la luna me otorga Junto al poder de un verdadero lobo Ha llegado tu momento de morir Adiós Infinite Adiós por Y para siempre Prepárate porque lo estoy tremolando El verdadero poder de un lado Infinite No Es este Yo Adiós Infinite Has caído Y ha caído todo tu imperio contigo Otro discípulo de Sonic.exe que ha caído Tengo que ir a buscar a Tails Atical Y recuperarlos lo antes posible Allá voy chicos Esperadme Y así fue como sobreviví 600 días En el mundo de Sonic la película Me quedan muchas misiones que cumplir Muchos discípulos de Sonic.es con los que acabar Antes de enfrentarme a esa maldita bestia Y la única forma de hacerlo Es con todo vuestro apoyo Así que chicos Seguid dejando vuestro like Seguid suscribiéndoos al canal Y seguid compartiendo estos vídeos Para el próximo vídeo Que va a ser increíble De Sonic la película en Minecraft ¡Suscríbete al canal!